Cada cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está lombre Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compado y no batón, ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rosura Compado y no batón, ella mueve la cintura Como se mueve sabrosa esta güera se lo ve Compado y no batón, ella mueve la cintura Con sus manos a derecho y al revés Compado y no batón, compado y no batón Fíjate compadre, la cadera de la güera se lo ve Compado y no batón, compado y no batón Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está lombre Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compado y no batón, ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rosura Compado y no batón, ella mueve la cintura Como se mueve sabrosa esta güera se lo ve Compado y no batón, como la ve Como se amaña esta güera para mover los pies Compado y no batón, como la ve Mueve la cintura con sus manos a derecho y al revés Compado y no batón, como la ve Fíjate compadre, las caderas de la güera se lo ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Mueve la cintura con sus manos a derecho y al revés Compado y no batón, como la ve Fíjate compadre, las caderas de la güera se lo ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Compadre Juan agárrala que no deje de bailar Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve Compado y no batón, como la ve